Hola, yo soy Freddy y soy cofundador de la empresa Salud Financiera. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Salud Financiera CR. Hoy te quiero hablar de tres elementos que son indispensables que tengas presente a la hora de optar por un crédito en tu negocio. Y estos tres elementos están vinculados a tres preguntas muy sencillas, que esto te va a servir de referencia. La primera es qué. Cuando digo qué es, ok, yo requiero crédito, pero de qué tipo? Qué tipo de crédito? Porque hay distintos tipos de crédito. Para poder saber cuál es el crédito que mejor se adecua a tu negocio, lo más recomendable es que te acerques a un banco y pidas un poco de apoyo para entender cuál es el crédito que le conviene más a tu negocio. Líneas de crédito, créditos específicos y hay una variedad enorme de posibilidades. La segunda pregunta que va vinculada con esta es para qué y por qué esa pregunta? Porque normalmente hacemos solicitudes de crédito porque creemos que necesitamos crédito en nuestros negocios, pero ese para qué te va a llevar a entender que es porque atiende una necesidad de tu flujo de caja que previamente hiciste, porque ese es el paso correcto. Ese para qué tiene que ver vinculado a partir de los números para que te permitan entender que lo que estás planteando de requerimiento tiene un sentido lógico numérico y que no es nada más una solicitud de crédito porque crees que necesitas ese crédito. Eso es muy importante. Y la tercera pregunta es por qué? Por qué es que estoy solicitando este crédito? Cuál es el fin de lo que quiero hacer? Va muy alineada a las tres preguntas, pero si te pones a pensar en cada una, cada una tiene un elemento que te va a abrir la mente a entender muy bien tu negocio y hacer ciertas tareas antes de ir a pedir un crédito. Esto es súper importante que lo tengas presente porque esto te puede ahorrar un montón de problemas a futuro financieramente hablando. ¡Gracias!